La única forma de sentirte libre es sentirte bien contigo mismo, por dentro y por fuera. Con lo mejor de la naturaleza. Productos que cuiden mi salud. Planta de lino, bendita planta de múltiples usos. De su semilla llamada linaza se obtiene la harina y Santa Natura tiene la mejor harina de linaza. 100% orgánica, fibra de altísima calidad y gran fuente de Omega 3, para ti y toda tu familia. Ideal para el balance hormonal, protección natural para el organismo por el Omega 3 que contiene. Harina de linaza Santa Natura, ahora te la llevas de 22 soles a 16 soles. Confía en la naturaleza, confía en Santa Natura, naturalmente peruana.